La pone Carlos Oreda el segundo palo Ahí manda Geray Le queda el dechaxe a Guedes, Guedes que le pega gol 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 gobierno gol 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 goool golazooooool Gonzalo Guedes en la pelota lateral que ponía Carlos Soler defiende Geray de cabeza el rechace en la frontal del área para Gonzalo Guedes se acomoda pierna derecha saca el cañón la recortada en el empeine un zapatazo sideral al que no puede llegar el portero del Atletic entra a media altura lo grita Mestalla cuando mejor estaba el Atletic cuando más sufría el Valencia Guedes al rescate 43 primera parte tiembla se va a caer Mestalla Valencia 1 Atletic 0 a esas alturas de la noche Juan el Valencia sería finalista de la Copa del Rey y lo celebramos